Juego en tus ojos Comenzándome a quemar Siento tu ritmo Y no lo puedo aguantar A veces muero con Solo ver cómo bailas Cómo bailas Pero que no sabes Todo lo que provocas Si ves que pierdo el control Como una suave explosión ¿Será que sueño con vos? ¿Cuánto tiempo que me trajo? No me demores Sabes qué va a pasar Si esto es así No lo puedo despegar No me demores Sabes qué va a pasar Si esto es así No lo puedo despegar Me gusta verte temblar Y que sientas mi sudor Cayendo por tus piernas Hasta que digas que no Por más que vidas quedan Tu olor me hace enloquecer Y de rodillas caeré Y de rodillas caeré No me demores No me demores Sabes qué va a pasar Si esto es así No lo puedo despegar No me demores Sabes qué va a pasar No me demores Si esto es así No lo puedo despegar Deja que se queme el corazón Y que el calor Nos consuma a los dos Te apretaré Te apretaré Contra la pared Hasta sentir Un aire Y de rodillas caeré Y de rodillas caeré Y de rodillas caeré Y de rodillas caeré No me demores No me demores Sabes qué va a pasar Si esto es así No lo puedo despegar No me demores Sabes qué va a pasar Si esto es así No lo puedo despegar No me demores No me demores Sabes qué va a pasar Si esto es así No lo puedo despegar No... No me demores Sabes qué va a pasar ¡Suscríbete al canal!